2K El tiempo vale dinero Si quieres yo te enseño a hacer Mi cuello ya está bajo cero Esto es plata y plomo, nada de acero Ni que en el drill somos los guerreros Aquí quitamos a quien quiere jodernos Aquí en New York sabemos movernos Bajo pa' tu lo que me roba los cueros En esto del drill yo no tengo app Pero tengo gente que me quiere mal Yo privilegio no les voy a dar Si yo me caigo me voy a levantar Nací pa' morir, también pa' brillar Yo a los haters no les voy a parar Yo tengo gente a quien ayudar Por esto mismo no les voy a bajar Si estás contra mí o no estás en nada Déjame decirte I am the new goal Esto del drill es como fútbol Que con cada palo yo me trato el gol Esto del drill es como fútbol Que con cada palo yo me trato el gol Esto del drill es como fútbol Ey, love, love Sigo trabajando me voy a superar Mis sueños nadie me los va a quitar Pa' coronarlas no voy a descansar Aunque siempre es que lo debo desvelar Yo sé que algún día me voy a pegar Yo a mi gente no voy a abandonar Por mis hermanos yo voy a luchar Ni yo ni nadie me los va a tocar And I play with nobody Yo Pandy Yo Chata Yo Cesarito En esto no ando jugando Con nadie yo ando bromeando Nigga pasa a ti te están acostando No es mismo lo que me están escuchando Aquí a nadie le estoy tirando Solo solitos se están presionando Enfocados en mi mientras estoy trabajando Fíjense en ustedes lo estoy apagando Apenas vengo comenzando Y ya no lo estoy escuchando Poco a poco se están apagando Que el K me dijo la gente está matando Seguir rompiendo me están trabajando Gracias a mi papá seguimos sumando OTH estamos representando Y al que se pase lo estamos quitando El tiempo vale dinero Si quieres yo te enseño a hacerlo Mi cuello ya está bajo cero Esto es plata y plomo nada de acero Nigga en el drill somos los guerreros Aquí quitamos quien quiere jodernos Aquí en New York sabemos movernos Bajo pa' tu lo que me roban los cueros Grrrr Pa'o Dibuña Yo Dímelo charlada Ey Estamos locos Me entendemos Grrrr Pa'o 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 Hold on Yo Ya no canten bro Me dan sueño Pa'o 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 Gracias.